No, no, estamos totalmente concentrados en Oscar, en que haga un buen trabajo y que saquemos la clasificación, y eso es lo que estamos pensando en estos momentos. ¿Usted todavía mantiene su posición de apoyar y la renovación de Oscar Ramírez? Claro, claro, definitivamente, definitivamente. ¿Pero ese proceso cómo está? ¿Ya está definida una fecha? ¿Ya está una reunión pactada? ¿Cómo está eso? No, todavía no, porque estamos concentrados en lo que estamos haciendo, que es tratar de clasificar lo demás, próximamente lo estaremos haciendo. Si se llega al final del torneo, ¿quiere decir incluso que ya estarían pensando en la renovación de él? Porque estaría, no tendría poco tiempo. Bueno, claro, yo esperaría que logremos llegar a las finales y eso sería muy provechoso. Y hay principalmente una cosa, el respeto, el respeto hacia un entrenador que ha hecho la liga tricampeón.